hola hola gente dragón era que tal como están espero que estén súper súper bien sea bien bienvenidos a un año más del canal bueno el día de hoy se acaba lo que es esta isla neblina solar si la isla solar se acaba ya última oportunidad para conseguir lo que son los cofres solares para conseguir los solicitos para esta colección de alrededor del sol para conseguir tu nuevo dragón el dragón corso en ardiente yo voy a hacer mis recolectas y como ya saben que en eso cuenta siempre no me voy no puedo conseguir ningún dragón no participo en la carrera lo único que voy a hacer es voy a agarrar y conseguir mi nuevo dragón exclusivo dragón corso en ardiente no porque tenga buenos elementos sino simplemente el hecho de coleccionar la verdad que el dragón corso en ardiente no me anima mucho conseguirlo pero como no puedo conseguir ningún patinete solar porque no puedo entrar a la carrera sería en vano conseguirme un montón de solicitos y al final no voy a poder conseguir algo más así que bueno vamos a avanzar esto siete mil treinta por el capo va a ser otra tengo para hacer otra prueba temporal más aquí está una cincuenta moneda neglina más para ya de una vez avanzar con esta isla neglina solar y considera mi dragón ardiente en curso en ardiente y bueno pues vamos a conseguir algunos de otros cofres solares para conseguir solicitos por esta nueva colección que siempre está de más no está de más conseguir gemas gratis y está los solicitos nos están dando gemas gratis ya bien ya subió de rango por ahí me están pidiendo un vídeo donde les enseñara a subir de rango a los dragones no se preocupen que igual lo van a tener pronto así como el vídeo de cómo conseguir puntos en las audiencias para que no seas expulsado también se encuentra ya en el canal bueno ahora sí vayamos de una vez y ahora sí consigamos a nuestro dragoncito el dragoncito e corso el ardiente no sé qué me pasa con esto de nombre bueno por acá podemos conseguir algunos que otros cofresitos solares solicitos y de paso vamos a conseguir nuestro dragón corso el ardiente y creo que la mayoría no sé si se ve por el dragón porque la verdad que el patinete solar esta vez lo han puesto más y más complicado porque ahora el patinete solar a ver a ver a ver a ver a ver dónde me estoy me estoy yendo por otro lado estoy equivocando tengo que realizar bueno bueno solamente son cinco unos cuantos un pequeño desliz antes iba a ser peor así que mejor subamos y consigamos a nuestras primeras dos piezas del dragón corso el ardiente primera pieza Segunda pieza por acá esta ruta es para que consigas a tu dragón corso el ardiente por cuánto nada más y a menos que cuatro mil novecientos setenta y cinco pero yo voy a estar haciendo algunas deslizaciones solamente por conseguir a mí algunos que otros cofres solares que tenemos uno por acá listo podemos reclamar los que están más fácil de acceso y que no te cuestan tanto bajamos para conseguir las demás piezas del dragón corso el ardiente ya si no quieres conseguir los cofres solares pues y no necesitas demasiadas recolectas pues evita hacer las desviaciones que estoy haciendo sobre todo la que me acabo de saltarme acá uno de más que ya me estaba saltando eso es evítate y solamente anda por las piezas y te va a salir solamente cuatro mil novecientos setenta y cinco pero yo sí voy a conseguir algunas que otros cofres solares vamos por acá acá tenemos la otra pieza del dragón el corso el ardiente no sé qué me pasa con ese dragón que no se me olvide el nombre y por acá como ya está a la mano pues conseguimos otro cofre de solar y un solocito más para seguir juntando más para esta conexión bueno empezamos todo el camino hasta acá sí, más o menos hasta acá y tenemos que avanzar uno, dos, tres sí, uno dos y tres y eso para que? pues para conseguir las otras piezas del dragón curso el ardiente te saltaste, recolectas esta es tu ruta para considerar un curso el ardiente nada más con menos de cinco mil monedas del dragón curso el ardiente lo vas a poder conseguir listo aquí están la pieza del dragón curso el ardiente y tenemos que volver a subir uno, uno, dos, tres hasta acá porque acá está la otra pieza del dragón curso el ardiente está bien escondida por el costado listo lo realizamos y ahora subimos para las últimas piezas del dragón curso el ardiente listo y reclamamos este cómplice solar que está tan a la mano así que bien vamos a reclamar este cómplice solar seguimos subiendo nos vamos hacia acá nos vamos hacia acá con sí no, 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 no no, no, no no, 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 no no, no, no qué hecho, qué hecho, qué hecho, qué hecho qué hecho qué acabo de hacer ah, bueno A ver, si consigo esto de acá ¿Me valdrá el dragón? No, no creo que me valdrá el dragón Pero bueno, vamos igual a conseguirlo ¿Cómo de meter una metida de pata? Pero bueno, no importa No hagan eso Última pieza Le vamos a corcer el diente ¿Puedo conseguir otro cofre más? Claro que puedo conseguir otro cofre más Lo tenemos acá, justo nomás acá Listo Y como puedo saber Tengo 341 No me va a alcanzar Lo voy a hacer con la última recolecta Ese Ese cofre Pero lo que yo sí quiero conseguir Es algo que lo tengo acá Es este de acá El cofre mundial Gemas A ver si nos toca las gemas Bueno Había posibilidad que nos tocaran gemas Tokens O orbes de dragón Listo Conseguimos el dragón Corso del diente Y conseguimos algunos que otros Solecitos A ver ¿Cuántos podemos conseguir? Unos 14 Con 3 Te dan estos Te pueden tocar De 2 a Entre 2 y 50 gemas 50 y 2 Nada más Y todos estos Orbes con venezia heroica Legendarias Tokens Tokens de leyenda Tokens primarios Y esencias de treques Legendarias También están en service Comodines Épicas Bueno Lo que voy a hacer ahorita Es sacar Cambiar a mi otra cuenta Chiquita La de nivel 31 Para poder ahí También conseguir Mi dragón Corso del diente Que vamos a la cuenta De nivel 31 Acá también voy a conseguir Mi dragón Corso del diente Bueno acá ya estoy avanzando Estoy tratando de avanzar Con el tiempo Porque Sucede que a veces Cuando dejo Muchas cosas O los dejo de avanzar A veces se me olvida avanzar Me quedo dormido Y termino perdiendo el dragón Ya me ocurrió dos veces Con algunos dragones Que la verdad Me han dolido Perderlos Por haberme quedado dormido Épicas Así que Estoy avanzando más rápido Para no tener tantas cosas Además Con una cuenta Adicional Si me hace más pesada Ahora la cosa Igual voy a conseguir Cofres solares Acá solamente Tengo un patinete solar Si Ya llegué a la vuelta 9 para 10 Está bien reñida Esta Bueno Esta Este grupo En el que estoy En el anterior Estaba más fácil Esta vez Si me están reñendo La carrera Así que bueno Vamos a conseguir Cofre mundi Igual Nuevamente Nos toca tokens De Tokens natura Creo que acá Ya no voy a poder Seguir consiguiendo más Porque no sé Por qué en esta cuenta Me dan menos recolectas Cada vez que hago recolectas Me dan menos monedas Neblina Monedas Tablero Monedas Laberinto Monedas No sé por qué Siempre me dan menos Será porque En esta cuenta Es la que tengo El happy hour De aceleración infinito Si Hasta ahora lo tengo Así que Vamos a reclamar Somente El dragón Porque no quiero Ser un fake No quiero esperar Todavía hasta Mi tercera recolecta Si Porque todavía me falta Una recolecta más Pero yo quiero Conseguir a mi dragón Ya Ya Así que Los otros Conflos que pueda conseguir Lo voy a hacer Tratar de hacerlo En la última recolecta Así que Lo que me interesa Es conseguir el dragón Esta vez No lo quiero perder Listo Y Si no me equivoco La otra pieza Del dragón Está acá Ya me lo grabé De lo que hice En mi cuenta anterior Y ya está Acá si ya No voy a Meter la pata Porque no me No puedo Costearme Y meter la pata Porque la verdad Acá es donde Menos monedas No sé por qué Me han dado Como dije Debe ser un Un castigo Por mi happy hour De aceleración infinito Ay, ay, ay Ese kawaii Lo voy a eliminar Listo Séptima pieza Creo que se lo puedo Recoletear Pero ya Lo voy a hacer Pues Me voy a Seguro el primero El dragón Y si queda algo Puedo hacerlo Los demás Acá Hay Este cofre Voy a dejarlo Por acá Me aseguro Mi Dragoncito Ahí está Acá hay uno Bien Conseguimos uno Puedes reclamar Este cofre De acá Sí Lo puedes reclamar De acá También Es lo máximo Que he podido Conseguir Si reclamar Otro cofre Que no Fuera este Porque estaba Al costado El dragón Ya no conseguí El dragón Así que ya Lo conseguimos También El dragón Acá Ahí está Reclamado Y como ven Creo que En esta cuenta He conseguido Menos cofres Que en mi cuenta Anterior Como dije No sé por qué Me dan menos Moneda negrina En esta cuenta Patinetes Conseguidos Hasta la hora Trece Solicitos Trece Un patinete No creo que Llega Al segundo Patinete Porque está En la vuelta Veintiuno Y Yo Estoy recién En la vuelta Nueve Para Dios Así que Creo que Es imposible Conseguir el patinete Así que no Gastos gemas Bueno Nos vemos aquí El video Si te gustó El video Si te gustó 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 Mientras te gustó El campanito De las indicaciones No te olvides De leer el video Así que Mientras más Llega Más comentarios Más compartidos El video Apóyame Que este canal Sigue creciendo Que este canal Sigue creciendo Y después Estoy traiendo Más información Más contenido De este mundito De Dragon City También si puedes Compartar Se ve En tus redes sociales Todas las redes sociales Que has sucedido Contra las personas Que conozcas Y no te olvides De echar Mis dos De fanpage De canal Que siempre Estoy mandando Basta De información Bastante Contenido Sobre todo Publica en el canal Especialmente Dragon City Ya Esta En estos Día de Se acaba Lo que es Esta isla Neblina solar Ya lo único Que nos faltaría Sería La isla Laberinto Del dragón Cauchero solar Si El último dragón De este evento Ya que este evento Lo vamos a tener Hasta 4 de julio Y Ya esa información La estaría sacando En estos días En lo que es En el fanpage Así que Tanto en el fanpage Como en el canal Así que estén atentos Abajo en la descripción De lo que es En el fanpage Sigan la página Sigan las publicaciones Y estéis atentos A las actualizaciones Y bueno Mientras estaban Apareciendo los comentarios Del video anterior Quiero mandar un saludo A El Panda Khan Que me pidió Que lo sabiera En el video anterior Un saludo Para Daniel Gudino Que me pidió Que lo sabiera En el video anterior Y un saludo Para Gustavo Aliaga Que también Me pidió Que lo sabiera En el video anterior Bueno Ahí les va su saludo Espero que les haya servido El video Espero que les haya servido El contenido Y bueno Si también Quieres que te salude En el próximo video Deja abajo Tu comentario Piendo que te salude Yo te voy a estar saludando En el próximo video Y si crees que Tu comentario Aparezca En el próximo video No tienes que hacerlo Muy simple Apenas sale el video Tienes que tener Y activar la campanita Y activar la campanita De las notificaciones Para que comentes Apenas sale el video Ya que si Somente si Sus comentarios Serán uno de los primeros Y podré desaparecer En el próximo video Y bueno Suerte Consigiendo a su dragón Corzón ardiente Avanzando en lo que es Su carrera heroica Se despide Su amigo Master City No se olviden De darse un paso Un vistazo A los demás videos Que están apareciendo Ahorita en la lista De producciones No se encuentran Me apoyarían Y ya Comienzo sería Todo por el video Y se despide Su amigo Master City Chao a todos Adiós